Desde el teleférico de Iztapalapa se aprecian cientos de pinturas que hacen del recorrido una experiencia increíble. Aunque es incómoda la idea de que miles de personas vean tu azotea, la banda de Iztapalapa le dio un giro radical. Y es que los vecinos, la alcaldía y diferentes artistas urbanos se sumaron para colorear el barrio más poblado de la ciudad. Desde las alturas podemos ver más de 800 murales de personajes célebres, animales y aspectos de la cultura mexicana. Estas obras son parte del proyecto Iztapalapa Mural, que dignifica espacios a través del arte y se define como el proyecto de muralismo más grande del mundo. Si no has apreciado estos murales, date el rol por el cablebus. El recorrido va de Constitución de 1917 hasta Santa Marta. Te aseguramos que verás más murales que trapitos al sol.